Y es que en esta mierda yo nunca tengo miedo No es el Olimpo pero yo me meto al ruedo Porque sabes que no tengo miedo Son los tres titanes al frente de Zeus Cállate imbécil, mira como siempre ya te encanta Vengo a ganarte y a pegarte ya las tandas A pegarte las tandas, que irónico No traes la correa y aquí el perro que te manda Entonces yo paralizo el momento A estos MCs les quito el aliento Yo vengo porque vengo y yo salgo lo que siento El titanes sobre el calentamiento Pero esto es otra fase Mira como ahora tengo siempre a mi complace Me parece extraño que te metas en el Olimpo Y no puedas ni siquiera meterte en la base Bueno no importa eso no se entabla Como dijo el renegato que avanza perro que ladra Entonces en esto soy bienvenido No me meto en la base exceso de contenido Tres, dos, uno, tiempo Te perforo con decoro cada que yo lo mejoro En el trono me habla de cronos como siempre te perforo En la batalla siempre te perforo Tú calentando, compadre yo metiendo el gol de oro Tranquilo chamaquito no se me vaya a alterar Porque sabe que hay kilos entonces ya lo van a matar Entonces lo voy a hacer mes heridas Eres Ares pero no soportan las mareas de mi mar Y no tienes suerte Porque en esta batalla idiotas llegó la muerte Como vengo gana el perro que más ladra Imbécil ese es el que menos muerde 3, 2, 1, tiempo A mi no me importa el rapeo en los lugares Tengo fluidez como Boise yo abro los mares Entonces sabes que yo he improvisado No es que no tenga tiempo es que siento que ganas Ven así instrumentales yo te parto al momento Abrir los mares perfecto eso es lo que siento Abrir los mares perfecto eso es lo que siento Abrir los mares yo los cierro cuando tú estás adentro Tranquilo dice en luego el sueño está presente Chamaquito te mato con el tridente Este no busca salida como dijo alto No le temo a la muerte sino a la vida Pero ahorita está creciendo Porque le estoy mandando el rap en el momento Es cierto que vos hoy no estáis sabiendo ya los mares Pero matarlo a usted es mi onceavo mandamento Bueno en esta vara tengo yo conocimiento Entonces me cago en Dios y en los mandamientos Porque yo tengo la posición Eso no es flow imbécil se llama entonación Eso es entonación cosa que tú no interpretas Porque vengo a dejarte ha sido cual afecta Porque vengo a dejarte cosas que no interpretas Y a darte tu guerra mundial Z Entonces tranquilo te muestro ser MC Tu próximo mandamiento es poder ganarme a mi Entonces yo le monto el show Que putas te estás hablando si ni siquiera tienes flow No tienes flow El suyo parece que salió de un gueto Cuando me tuve hermano ya tú sabes es completo Sabes que vas a venir y te cagas en Dios ¿Qué pasó Z? No sabías que el rap era respeto Ya 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 Una más compadre, porque siempre que yo voy derecho No puedes conmigo, yo te dejo satisfecho En la batalla te dejo satisfecho Y Pocho toma pacha por estar quitando dolores del pecho En la batalla te dejo